Los últimos han sido este fin de semana. Los cazadores denuncian una oleada de ataques en las palomeras. Lo que hacen los puestos que tienen establecidos los cazadores, que tenemos establecidos en los diferentes montes, pues nos los están tirando, nos los tiran. Se les permite el superlujo de decirnos asesinos y desde luego que están en una guerra y que no van a parar. Y que habrá muertes. O sea, lo están contando todo eso. Y aseguran que podría haber sido mucho peor. Uno, súper grave, que sí que lo han detenido quemando un pinar e intentando quemar a los cazadores que estaban practicando la caza. Se salvaron porque estuvieron ágiles, pero no porque el que quemó iba a darles un susto, no, iba a quemarlos. Se han reunido ya con el delegado del gobierno, pero denuncian que la consejera de Interior no les ha querido recibir. Y desde luego también estamos súper extrañados de que no hayan dado con ellos. Cuando, como os digo, están diciendo quién son, tienen su página web. Sí que estuvimos con el delegado del gobierno y nos dijo que ya se iba a intensificar, pero bueno, se nos está haciendo ya muy largo. En Navarra hay unos 35.000 cazadores.